Algunos muchachos quisieron manifestarse bloqueando la entrada, haciendo pequeños actos de vandalismo, lastimando vehículos, en fin, que bueno, tendrán que enfrentar los que lo hicieron su responsabilidad. Legalmente se tomará la decisión a través de la dirección general del colegio de bachilleres que determinará el procedimiento a seguir. Desde el punto de vista personal, ya que uno de los vehículos está bajo mi resguardo y el otro es de mi delegado sindical, pues meditaremos hasta donde es conveniente que procedamos legalmente contra quien haya cometido ese ilícito. Lo vamos a meditar con mucho cuidado porque estamos en una institución educativa, no estamos en un reformatorio ni en un reclusorio regional de adolescentes. Estamos en una institución educativa y tenemos que ayudarlos, orientarlos para que ellos recuperen el espacio verdadero de lo que deben de manejar aquí en su plantel como conducta y aprender más, dedicarse a sus estudios. Vamos a orientarlos. Yo creo que esa es la línea que debemos de seguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!